Santa Sede Nuncio espera que 2017 sea el año del cambio en Siria El nuncio apostólico en Siria, Cardenal Mario Cenari, expresó su deseo que el 2017 marque verdaderamente el cambio en este país de Medio Oriente, golpeado por casi seis años de guerra y que desde el 29 de diciembre vive una frágil tregua entre el gobierno y los grupos rebeldes. Aunque continúan los combates contra los grupos yihadistas como el Estado Islámico, en declaraciones a Radio Vaticana, el purpurado exhortó a la comunidad internacional a encontrar un acuerdo después de seis años de división dentro de la comunidad y en especial en el Consejo de Seguridad de la ONU. El pasado 29 de diciembre, con el auspicio de Turquía y Rusia y el aval de Irán, el gobierno de Bashar al-Assad y los grupos rebeldes acordaron un cese al fuego que no incluye al ISIS y a Jabhat Faten al-Sam, antiguo frente al Nusra y entonces aliado de Al-Qaeda. Este acuerdo fue apoyado el 31 de diciembre por el Consejo de Seguridad de la ONU a través de una resolución. Se trata de la tercera tregua alcanzada en 2016 con el fin de terminar la guerra. En estos últimos días fueron votados de forma unánime un par de resoluciones en el Consejo de Seguridad. «Esperamos que esto sea una señal fuerte, que pueda contribuir a un cambio. Esperamos que el 2017 marque verdaderamente el año del cambio», expresó el cardenal Cenari. Sin embargo, el nuncio apostólico reconoció que se debe ser muy cauto, porque la tregua no concierne a todos los grupos armados. Además, recordó que el terrorismo sigue actuando como ocurrió en el atentado en Turquía la víspera del Año Nuevo.